La Fundación Pueblo Indio La Fundación Pueblo Indio La Fundación Pueblo Indio Rescatar la cultura indígena no significa volver atrás. Hay muchas cosas positivas, buenas, que tenemos que aprovechar en los tiempos actuales. Y creo que no solamente es posible, sino que es un deber. En los años 1954, Monseñor Proaño mismo nos cuenta que cuando él fue y encontró, dice que totalmente en chimborazo principalmente, de que los indígenas eran tratados más que animales, porque estaban siempre bajo el mando de los patrones, de los capataces, que no los consideraban seres humanos, sino personas, seres de carga. Siempre estaban aplastados en sus derechos y entonces lo que hace él es, con su trabajo pastoral, de levantar su conciencia, levantar su personalidad, y de donde ellos con su propia voz van expresando, digamos, lo que sienten. Y esto empieza a través de escuelas radiofónicas populares, donde empieza su trabajo de alfabetización en quichua y en castellano. Entonces, dicen una parte de un libro que se llama Creo en el Hombre y en la Comunidad. Los indios de Inbabura, dice, hace una comparación, dice, donde se ve la alegría, incluso en la forma de vestir, mientras que en chimborazo visten de negro, porque allí está, se recoge toda la opresión y la pobreza que vivían en aquel tiempo. Entonces, si hay, digamos, marcan un antes y un después. El indio es el sucesor de los que fueron los poseedores de esta tierra y que por lo mismo tiene una cultura propia, una identidad propia, identidad que está hecha en su meollo de un amor grande a la tierra, de un amor a la tierra que significa servicio a la comunidad. Él era muy silencioso, pero que de ese silencio tomaba la fuerza para enfrentar a los poderes de aquella época, de los gobiernos, de los mismos hacendados, digamos, pero que era totalmente sereno y tranquilo y que él encontraba la paz en el silencio, digamos, la fuerza en el silencio. Totalmente sencillo, desapegado de todo lo que es la riqueza y por eso vemos que al final buscó también volver a sus raíces y por eso está enterrado allí en la comunidad de Pukahua y con San Antonio de Ibarro. Además, dice que sus padres le enseñaban el compartir. Si ellos, por decir, tenían algo, una pequeña porción de arveja o de maíz, cuenta que él iba a compartir a sus vecinos. O sea, lo que tenía no es que él tuvo, sino lo que tenía compartía. Entonces, él se mantuvo en sus valores humanos del compartir, de la solidaridad, de la fraternidad, sobre todo de la verdad. Él en aquella época nos habla, por ejemplo, en la defensa de la tierra y territorio. Los primeros dueños son los pueblos indígenas. Vemos que hoy, digamos, allí es donde está la riqueza, el petróleo y todo, pero en nombre del desarrollo ellos, bueno, dicen que es para la educación, para las carreteras y vemos que no, porque están destruyendo pueblos indígenas y sobre todo la reserva que tenemos y que es no solamente para los que estamos ni aquí en el Ecuador, sino para el mundo entero, digamos, ese medio ambiente sano por el cual luchamos y defendemos. En esta hora en la que este pueblo latinoamericano va tomando conciencia de su ser y de sus aspiraciones, que está por lo mismo reclamando justicia a nivel tanto nacional como internacional, la iglesia debe estar del lado del pueblo, ya no más del lado de quienes han oprimido al pueblo, han contribuido a que este hombre sea disminuido en su ser de hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!